Les pedimos a la Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán, a la Secretaría de Educación Departamental y al Ministerio de Educación Nacional claridad sobre la situación en la que se encuentra el colegio construido en la vereda El Triunfo, sector Diamante, en San Vicente del Caguán, que actualmente lleva el nombre del comandante de un grupo armado ilegal. Rechazamos de manera categórica la promoción del reconocimiento de integrantes de grupos armados ilegales que han causado graves violaciones a los derechos humanos. Los actores armados ilegales continúan siendo uno de los principales vulneradores de manera sistemática a los derechos de la infancia y la adolescencia, con hechos como el reclutamiento forzado y en especial en el departamento del Caquetá. Este tipo de situaciones contribuyen a naturalizar el conflicto armado en entornos protectores, como lo son las instituciones educativas. Hacemos un llamado para evitar este tipo de situaciones que adicionalmente ponen en riesgo a la comunidad educativa en general. Es fundamental que desde todas las entidades se realice la revisión, no solo sobre la construcción de este colegio, sino que además se establezcan parámetros claros para una eventual puesta en funcionamiento del mismo.